Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Acá les traigo un nuevo video. Hoy les voy a estar dibujando a el Capitán Bucky, Bucky Barnes. El Capitán Bucky de los cómics, que apareció en algunos cómics, como Capitán América, el mío mismo. Y bueno, voy a estar dibujando al Capitán Bucky, lo digo yo. En realidad, no sé muy bien el nombre que se le dice, pero bueno. Y sí, a través. No estoy loca. No, porque ustedes sé que ven y el título dice que voy a estar dibujando algo de Marvel. Y les pongo acá un dibujo de Superman. Pero no, no, esto es un dibujo que hice. Para mostrarles, aquí les muestro que me llevó trabajo una semana. Voy a mostrarles una imagen para que se, por los que no lo saben, un dibujo de una imagen que tengo de los cómics. Aquí, aquí está. Este es el Capitán Bucky. No sé que no se ve muy bien, pero por eso ahora voy a dibujarlo. Muy bien. Comencemos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Entonces, en realidad, vamos a dibujar. ¡Gracias! Muy bien Estoy guiando con la imagen del cómic En esta sección Es una sesión Bien Parecen El El Y ¡Gracias! 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 Quizá ahí no se note bien, pero se notó mejor cuando empiece a entintar el dibujo ¡Gracias! Muy bien Vamos a hacer algunos mechones de pelo, saliendo Para que se note un poco más que su boqui Con máscara rota, más o menos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero hacerlo acá el traje y el brazo metal Y el brazo metal No, 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 no Muy bien Vamos a hacer la característica estrella que tiene Capitán América En este caso también de Capitán Mboki No, 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 no No, 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 no Muy bien Creo que está quedando Vamos a hacer el brazo Voy a hacer el brazo Como el de Winter Soldier Con su guante Muy bien Hasta que llega el video Espero que lo disfruten Y como continuar en la siguiente parte Nos vemos